Y hoy marchamos también para repudiar la violencia de género. Tenemos una compañera nuestra que se debate entre la vida y la muerte, está en el Hospital San Bernardo, fue violada y golpeada. Lamentablemente acá en Salta no hay, porque no hay un organismo que a nosotras nos contenga. ¿La emergencia de violencia de género el año pasado considera que ha servido esto? No, porque te digo, es más, en el Cine Malejo ahora en febrero, el feriado de febrero, a mí me llaman por teléfono, que por favor hay una de las chicas del programa que estaba ensangrentada en el hospital, que necesitaba urgente ropa. Fui a verla, me comuniqué con todos los números de emergencia, de psicóloga, no había un número habilitado, tuve que llamar al número de Buenos Aires, que es el 144, para que nos habiliten una psicóloga, porque esta chica necesitaba urgente una asistencia psicológica. Y ni aún así todavía peleamos para conseguir... ¿El botón antipánico, por ejemplo, otras cosas que se han implementado a servir? No, eso sí, eso totalmente sí. Pero lamentablemente hay muchísimo todavía por hacer. ¿Mucho que corregir? Sí, hay mucho que corregir y hay muchísimas cosas que hacer. Ni más lejos, las comisarías, que también eso es cierto, no están preparadas para recibir hoy por hoy una denuncia de violencia de género. ¿Por qué? Porque no hay una psicóloga, la mujer llega toda ensangrentada. ¿Cómo la contiene el policía? No están preparados y no hay un servicio que te prepare, ni siquiera en el hospital entra esta chica que te estoy diciendo que entró en febrero, que a mí me avisan. Esta chica no tenía contención de ningún lado más que el nuestro. Y nosotros, gracias al programa que nos capacitaron, pero nosotros tenemos una capacitación que de alguna manera es poquísima. O sea, estamos para contenerla, pero de esos recursos que necesitamos no los tenemos. Hoy por hoy no los tenemos. Los únicos recursos que nosotros tenemos son los chicos de desarrollo social, que nos apoyan en todo, que salen si necesitamos algo. Ellos salen a buscarnos fuera del programa, fuera de sus horarios de trabajo. Y son los que generalmente no están buscando, ya sea una psicóloga, si alguna chica, por ejemplo, había una chica que había que hacerle la casa, no tenía dónde vivir, porque si estaba con el marido, el marido la golpeaba. Pusieron plata de su bolsillo para levantarle la casa. Y así un montón de las cooperativas mismas que hacen, se juntan, se junta plata, se recauda y se le hace todo esto a las chicas. O sea, hoy marchamos por todo eso, por todos los logros que conseguimos hasta el día de hoy. Por eso es nuestra marcha pacífica de hoy día. Y para decir basta la violencia y para seguir levantando. No tenemos ninguna seguridad de que el programa continúe. No hay nada firmado que el programa continúe. Y lo que nosotros pedimos desde nuestro lugar es que se revea eso, porque son más de 4.000 mujeres las que tienen un mejor estándar de vida con este ingreso social. Son más de 4.000 mujeres. Y más de un montón de mujeres que se pudieron recibir gracias a este programa. Que si no hubiera estado este programa, hoy por hoy terminás limpiando, lavando, en tu caso siendo golpeada por un tipo, porque es la verdad.